Este es lo que yo hago que afuera de la presentación y toca solo unos cuantos puntos necesarios para obtener la capta. Volvemos otra vez al mismo principio, que es uno, hacer preguntas a veces, permitirle a ese cliente que se exprese de la misma manera. Eso de buscar un papel y apústame lo que tú quieras decir para mí como desde mi chiquito. Yo creo que nosotros somos bastante, somos suficientemente profesionales como para saber, escuchar y determinar según la personalidad de cada comprador, como es bueno en el caso, saber, escuchar y determinar que no te realmente necesitan. Está bien escuchar. Eso es una de las que piden, pero bueno, cada quien lo hace como me parece. Y el tiempo que utiliza, porque imagínate, puede dar un papel a Johanna que está vendiendo su propio, porque quiere comprar una propiedad, escríbeme y todos los que quieres. Ana, ¿y entonces qué te vas a hacer? Pierdes esta conexión íntima con Johanna. No me parece bien. Mecanizado, todo mecanizado, todo tiene que ser mucho más natural. Yo lo he dicho, te siento, porque el hecho de que la persona escriba, pues uno tendría que esperar hasta que uno vuelva a ir para afuera, es la primera presentación. Además, es más mecanizado y no es natural. Se puede involucrar a la gente haciéndole.